El placer de saludar a todos los amigos del Valle de Punilla, ya estamos en Voz Alta. Este lugar, este ámbito es maravilloso porque podemos pasar por distintos invitados y cuando viene un artista estamos doblemente felices porque los artistas significan que nos podemos encapar un poquito del mundo que nos persigue, acota permanentemente y con doble valor porque en pandemia los artistas han sido muy importantes para nosotros y eso que ellos no la han pasado bien. Hoy voy a presentar a Nicolás Fischbach. ¿Se pronuncia bien el apellido? ¿Este presentador lo ha pronunciado bien? Sí, está bien, está bien, Fischbach. Me decías que el origen del apellido tiene que ver con Luxemburgo. Así es, es un apellido de aquella zona y bueno, yo tengo la suerte de ser de los pocos porque no hay muchos acá en Argentina. ¿Qué sabés de eso? A ver, contame de eso. Vamos a empezar por los orígenes. En realidad fue mi tátar abuelo que vino desde allá. Mi bisabuelo nació acá en Argentina, se instalaron en Entre Ríos, en Concordia, en un lugarcito que se llama Yerua, una colonia y bueno, después vino mi abuela, mi papá y quien te habla. Muy bien. Fíjate vos, escuchándote, es la historia de tantos que hicieron grande este país, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sabés de ese bisabuelo? Mirá, mi bisabuelo, bueno, obviamente nació allá, como te comentaba, y se dedicaron al campo, al agro, a la crianza de animales. Entonces, tuve la suerte de conocerlo, se llamaba igual que yo, yo me llamo igual que él, Nicolás. Y bueno, tuve la oportunidad, yo si bien era chico, pero tuve la oportunidad de charlar muchas veces con él y me contaba lo que hacían cuando salía a cazar, cuando se iban al pueblo por ahí de Farra, como le decían ellos. Y bueno, me contó lo difícil que fue también. Mi papá me cuenta un poco que cuando ellos llegaron, el gobierno o el gobernador de ahí de Entre Ríos en ese momento les dio, suponete, tres animales, una hectárea de campo y que Dios los ayude. Y con eso arrancaron y bueno, un viejo vino para Córdoba, conoció a mi mamá y bueno, y acá estamos. Vos sabés que te escuchaba y digo, sos un privilegiado, ¿cuántos pueden decir que han charlado con su bisabuelo? Y no creo que muchos. Él llegó a cumplir los 100 años en el año 96. Y bueno, yo me acuerdo, por ahí son los recuerdos más frescos. Después de más chiquito también compartía mucho con él cuando íbamos, porque a mi papá le gustaba ir siempre a verlo y a charlar con él. Y de hecho mi viejo lo ha grabado en conversaciones como la que estamos teniendo acá, pero digamos, mi papá lo guionaba, las preguntas y le decía, a ver, contame, ¿cómo fue cuando llegaste? ¿Cómo fue cuando esto? Y está todo grabado en cassette, ¿viste? Es viejo, pero hermoso. Mirá, tu papá sin darse cuenta iba armando la historia o le iba poniendo contenido al árbol genealógico familiar y sin darse cuenta tiene un testimonio de la historia de este país. Sí, tal cual. Ese rompecabezas del país que han armado nuestros abuelos, ¿no? Tal cual, y él también acompaño siempre, además de eso, de los audios y demás, fotos. A mi papá, por ejemplo, le encanta el tema de guardar las fotos y tener esos recuerdos y los álbums y toda la cuestión que nos permita de alguna manera a mí y seguramente a mí después cuando me tengo que tener mis hijos mostrarles y hacerles, digamos, referencias de dónde venimos y quiénes eran, su bisabuelo, su papá, su abuelo y demás. Bueno, nunca hubieras imaginado que en este reportaje íbamos a hablar de tu bisabuelo, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no y está muy bueno. Bueno, es buena hora que lo pongamos aquí con nosotros porque vamos a empezar a reconstruir la historia de un nuevo artista que hoy, por lo menos nuevo para nosotros, estamos presentando. ¿Siempre supiste que lo tuyo iba a ser la música? La realidad es que siempre viví la música porque mi viejo es músico, mi viejo era uno de los integrantes del Grupo Vocal Antigal y, digamos, por esa razón yo estaba con él siempre, festivales de chiquito, peñas, me acuerdo que actuaban siempre en el Cabildo, acá de Córdoba, para la municipalidad, bueno, siempre andaba. Entonces, es algo que yo desde chiquito siempre lo tuve, el escuchar en casa mucho folclore, el escuchar también música internacional, a mi papá le gustaba mucho Frank Sinatra, Tom Jones, todo ese tipo de artistas. Siempre me acuerdo de un grupo, Los Trovadores, que él me hacía escuchar siempre y que a mi viejo en su momento lo había, Chiquito Catramboni lo había llamado para ser parte, después, bueno, por distintas cuestiones de la vida eso no fue así. Y desde chico es como que tuve la música en mí. Pensar en hacer algo con la música, la verdad que nunca lo había pensado, nunca lo había imaginado y fue que en el año 2012, 2013, un día salí a correr y en esas que salgo a correr, como me gusta salir a entrenar, encontré un folletito que decía Pancho Gallardo y un profesor de guitarra. Bueno, fui, porque me gustaba cantar, yo lo hacía en casa, pero no necesitaba un instrumento, no tenía con qué acompañarme. Entonces agarré, fui, le golpeé la puerta a Pancho, le dije, Pancho, mirá, me gusta cantar, quiero prender guitarra para acompañarme. Y bueno, empecé guitarra, empezamos a hacer algunas cosas y Pancho me dice un día, che, voy a hacer una peñita con todos los alumnos que tengo, me gustaría que cantes. Porque a él le gustaba lo que yo cantaba y demás. Y bueno, fui, caí a la peñita, subí a cantar dos o tres canciones. La primera con mucho miedo, porque en mi vida había cantado delante del público. Y la segunda ya la disfruté un poco más y la tercera la disfruté como nunca había disfrutado nada en mi vida. Jamás. Terminó esa noche, volví el otro día a mi clase de guitarra, como siempre, y dije, Pancho, yo quiero hacer esto de acá en adelante. Quiero que me ayudes. Entonces lo primero que se me ocurrió es decirle, yo tengo algo escrito, algunas canciones, en dos canciones que como que recién estaba esbozando algunas cosas. Quiero que me ayudes a desarrollarlo un poco más y quiero hacer como un demo, de algunas canciones, tres, cuatro canciones, para que me quede. Recuerdo a mí, a mi viejo, a mis amigos, demás. Bueno, dale, dale. Entonces empiezo a buscar a través de gente conocida una estudio de grabación. Yo no conocía, la verdad que no lo tenía presente. Doy con una persona en Córdoba ahí que tenía un estudio. Bueno, me presento. Le digo, che, voy con Pancho. Él toca la guitarra y yo cantaba. Canciones bien tradicionales, ¿no? La arenosa, algunas chacareras, Vida la para mi sombra. Entonces las cantaba mi viejo. Entonces yo como que la que más sabía. Y de esas tres canciones me llama Marcelo, viste la típica sala de grabación que vos tenés en el vidrio. Me llama y me dice, ¿cuántos temas grabo? Tres, le digo. ¿Por qué no grabás más? Me dice, está bueno, me dice. Y qué sé yo, no, pero no tenía esto. Y segundo, que tampoco lo tenía pensado. Dice, por la plata, no te preocupes. Después vamos viendo. Bueno, la cuestión es que terminé grabando 12 temas, de los cuales metí dos temas míos. Y salió, quedó el disco, viste. Ahí estaba el demo. Y esta persona, Marcelo, me contacta con Antonio Cobo, quien era el dueño de DEM. La cuestión es que en poquito tiempo, no sé cómo la vida hizo que un disco estuviera ahí. Entonces estaban todos los discos de todos los artistas y a un disco mío. Y al tiempito, me llama un productor de acá de Córdoba, que tenía una productora, que se llama productora París. Me dice, che, Nicolás, escuché tu disco. Que si yo me quiero juntar a tomar un café con vos. Bueno, vamos. Y me llama, voy, y me dice, te escuché, me gustaría que hagas una fecha acá. Él estaba encargado del armado de todo lo que es grilla en el Teatro Galileo, lo que es hoy el Teatro La Llave, sobre la gausa. A lo cual, yo te pongo, yo no tenía banda, no había cantado nunca delante de nadie. Lo que había hecho con el disco era como una cuestión así muy, una locura, un juego. Y le dije, no, 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 no me animo, no es algo para lo cual yo esté preparado. Y ahí quedo. Y cuando llegué a mi casa, cuando decís, ¿y por qué no? Entonces lo llamé a Marcelo, al dueño del estudio, y le dije, che, me hicieron esta propuesta. Me dice, vos decís que sí. ¿Vos decís que sí? Yo te ayudo a armar la banda y demás. Y bueno, lo llamé al otro día, le dije que sí, hicimos, armamos la banda, me acuerdo, ensayamos. Y se dio el primer show. Y lo más gracioso de todo es que yo estaba atrás, obviamente encima el lugar estaba lleno, pero claro, muchos amigos, familia, era de la nada, de repente estar cantando en un lugar, en un teatro. Y me pasó que yo estaba ahí y hacía este análisis. La banda estaba sonando, en la intro para arrancar el show. Yo estaba atrás y yo decía, yo voy a salir a cantar por primera vez. Nunca canté delante del público. No sabía cuál iba a ser mi reacción. Y yo estoy acá como si lo hubiese hecho. Toda la vida. Toda la vida. Y no sabías cómo iba a ser la reacción del público tampoco, que eso es lo que te genera nervios. No, y nunca había estado ahí. Y salí y acá estábamos. Mirá, vos dijiste algo que a mí me lo dijo alguien. Siempre hay que decir que sí. Guarda, yo no soy un maestro, al contrario, por ahí yo la pienso demasiado. Pero nunca hay que decir que no. Siempre hay que decir que sí. Y dijiste que sí. Vamos a hacer la primera pausa y presentamos una de tus canciones en el próximo bloque. ¿Te parece? Me parece, perfecto. Señoras y señores, hay buena música. Estamos en Voz Alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!